En punto de las 9 horas a través de www.idmedia.mx, soy Liser Larraguibel. Yo le voy a decir, usted tiene asegurado su auto. En el Estado de México es impresionante que tan pocos coches... Soy Liser Larraguibel y los espero lunes, miércoles y viernes en punto de las 9 horas en el noticiero matutino. A través de www.idmedia.mx. Se dio a conocer que una de las entidades del país con mayor generación de empleos es el Estado de México, al igual que la Ciudad de México. Esto se da debido a todos los espacios que se han ido creando. Se toma el índice a través del Instituto Mexicano del Seguro Social y también de todas las empresas que se van dando de alta aquí en la entidad. Por cierto, déjeme le comento que el representante de la CTM, el oficial mayor de la CTM, dijo que resulta complicado cumplir con la meta de generación de empleos porque el indicador de crecimiento puede ser menor al 2% al término del año. En Latinoamérica es actualmente del 1%. Otra de las regiones con mayor crecimiento es la Ciudad de México y también el presidente de la Asociación Nacional para la Promoción, Atención y Defensa de Usuarios de la Seguridad Social. Consideró que si bien México busca avanzar en lo relativo a la cultura sobre igualdad social, lo ideal sería que las Afores dejaran de ganar tanto e invirtieran parte de lo que destinan los trabajadores a reforzar dicho rubro, haciendo énfasis en el sector de la población denominado millennials, aquellos que nacieron antes del año 2000 y que desgraciadamente ellos, le platico rápidamente, no tienen esta cultura del ahorro. Ellos dicen que eso es una tarea para viejitos y no están previniendo un futuro. En el caso de los que estamos ya que no entramos en la ley del 97, en el Seguro Social, ya no vamos a tener los mismos derechos que tuvieron actualmente algunos de tener derecho a una pensión, de poderse dar de alta en la modalidad 40 del Seguro Social para poder tener una mejor pensión en un futuro. A nosotros ya nos toca una historia totalmente diferente, donde si no prevenimos desde ahorita el tener un ahorro destinado para la vejez, no sé qué vaya a ser de nosotros en la vejez y los millennials ni siquiera están pensando en esta opción. Para ellos es un desperdicio de tiempo y de dinero el guardar para la vejez, lo cual se me hace un total error. Un total error. Ellos también pues están viendo la manera de no tener hijos, no les interesa. Ellos desean destacar a nivel profesional y eso si acaso, porque hay otros que no les interesa ni siquiera trabajar, sino vivir de lo que se dedica a su familia. Entonces, pues sí, tienen un futuro complicado y pues me da gusto que el Estado de México encabece una de las entidades con mayor generación de empleos, pero también hay que tomar en cuenta la calidad de empleos que se generan si son empleos temporales, porque muchas veces nos dejamos ir por las estadísticas de los empleos temporales de tres, de seis meses y lo importante aquí sería tener empleos a largo plazo. También es importante decirles que hay mucha gente emprendedora que intenta sacar sus empresas, sus pequeñas empresas dentro del Valle de Toluca y donde desgraciadamente en Metepec, por ejemplo, es mucho más rápido darte de alta que en Toluca. A veces la Secretaría de Desarrollo Económico de la capital mexiquense pues atora ahí un poquito los trámites. Ya ha habido muchas quejas, por ejemplo, en el ramo restaurantero de que se pueden tardar hasta seis meses en obtener una licencia y pues si ellos ya tienen el local rentado, esto genera pérdidas en vez de ganancias. Hay que abrir un poquito más el panorama, hay que ser un poquito más abiertos para poder que la gente invierta su dinero en nuevas empresas para de esta manera tener aún más empleos fijos a largo plazo. Soy Lizar Larraguibel, acompáñenme en Punto de las 9 horas en el noticiero matutino a través de www.aidmedia.mx lunes, miércoles y viernes.